Bienvenidos a Interbolivia.com Última Hora ¿Están listos? Sí Queremos comunicar al pueblo de Bolivia que el día de hoy, alrededor de las 10 y 15 de la mañana en la zona de la central 2 de agosto B, Chimoreco, Chabamba, en Chapare ha sido emboscada una patrulla de la Mopar y han sido secuestrados tres oficiales de la misma estamos desplegando y hemos desplegado varias patrullas a la zona estamos desplegando helicópteros no vamos a agotar ningún recurso para recuperar a nuestros policías quiero dejar en claro y advertir a esta gente a estos narcotraficantes que han secuestrado a policías después de destrucción de una fábrica de cocaína que vamos a ejercer todo el poder que nos da la ley para caerles encima y no se les ocurra tocar un solo pelo a nuestros funcionarios policiales no les va a ir bien la instrucción que tienen las fuerzas especiales de lucha contra el narcotráfico es defender su vida con las armas que tienen estamos luchando contra una mafia el narcotráfico sabemos que les estamos haciendo daño pero no vamos a permitir repito que ninguno de nuestros policías sea maltratado o secuestrado yo les recomiendo a esos narcotraficantes disfrazados de humildes colonos que inmediatamente suelten a los policías no les va a ir bien este no es el gobierno del MAS vamos a desplegar a toda la policía que sea necesaria y si necesitamos pedir ayuda a otros grupos especiales lo vamos a hacer pero nadie va a humillar a nuestras fuerzas especiales ni a nuestra policía nacional porque estamos luchando nosotros contra un mal un mal que daña a la humanidad el narcotráfico y esto no nos va a amedrentar vamos a redoblar he dado la orden al coronel Frías que redoblen si hacían un operativo o dos por semana en la zona del Chapare que hagan cuatro o que hagan ocho que metan más gente no vamos a permitir que nos atenden a amedrentar quedan advertidos señores espero que en las próximas horas devuelvan a nuestros policías sanos y salvos les aseguro que no les va a ir bien el meterse con nuestros policías buenas tardes ¿qué se presume que personas serían las que tendrían a estos oficiales que eran los cadenas del Chapar específicamente pertenecerían a alguna organización criminal específica? narcotraficantes hemos destruido una fábrica y al terminar de destruir la fábrica ha sido emboscada la gente por narcotraficantes los que estaban queriendo defender la fábrica son narcotraficantes ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? cuando los agarremos informaremos pero son narcotraficantes ¿las personas necesitarían armas? ¿no tendrían armas? no tenemos no tenemos información todavía vamos a hacerles llegar apenas tengamos estamos desplegando todas las patrullas posibles a la zona también estamos desplegando fuerza aérea helicópteros a la zona no vamos a salir de la zona hasta encontrar a nuestros policías ¿cuántos son los policías que están retenidos? ¿pueden ser los grados de los mismos? tres policías han sido retenidos eso es todo lo que les puedo decir a las 10 y 15 de la mañana gracias subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones hasta la próxima ENSE虹 אף Rodríguez Gracias por ver el video.